qué onda amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo de shangish shop el día de hoy pues los vamos a compartir un pequeño paquete que nos llegó de japón hace unos días pues para que conozcan los artículos ya saben vamos a conocerlos y ver en qué condiciones vienen y pues viene una que otra sorpresilla por ahí vale vamos a empezar con algunos videojuegos de nintendo 10 por aquí viene un jump super star y un jump ultimate star obviamente son la primera y la segunda parte del juego con personajes de la revista jump de japón vienen en muy buenas condiciones las tarjetas como el manual para quienes hayan jugado ya este tipo de juegos es muy parecido a los smash me parece que hasta 4 o 6 jugadores se puede se puede jugar todos con los personajes de la revista jump y bueno este fue el primero que salió después viene ya un ultimate star que es ya con más personajes la verdad no recuerdo cuántos personajes son los que vienen pero igual todos son de la revista yo igual perfectas condiciones por aquí nos llegó el otro de nintendo 10 de legend of zelda me parece que aquí es el phantom 4 class igual completo bueno vamos a continuar ya que vienen bastantes artículos por aquí nos llegaron unos biohazard para playstation 1 voy a pasar uno la versión directo de scott que es la versión dualshock y voy a pasar 2 la vez la primera versión cuanto el directo de scott viene con dos discos es el juego normal y este con contenido extra la verdad no recuerdo qué es lo que trae pero bueno ya que vengan dos discos está está super bien manual sin ningún detalle bueno por acá viene el biohazard 2 igual manual con sus dos discos un poquito de información un disco de lío de este lado viene que crea además de unas etiquetas de algunos videojuegos no vienen con con esta propaganda con estos extra es decir lo trae stickers de biohazard aquí tenemos otro de playstation 1 de king of fighters 97 es la versión de best que la versión de las grandes que la versión de los discos está correcta pero también viene completo Street Fighter 0 esta versión llegó en una caja gruesa que también es muy común que lleguen así y eso está padre porque vienen con la portada aparte y el manual como vimos en el de King of Fighters pues no hay que sacar el manual y es la la portada también nos llegó de King of Fighters 95 sólo que esto es para la Neo Geo CD aquí viene con Spinecraft, un poquito de propaganda es la primera vez que traemos juegos para la Neo Geo CD y pues si por ahí alguien está coleccionándolos o busca juegos para su Neo Geo pues aquí está un de King of Fighters de PlayStation 2, Battle Stadium los personajes de Dragon Ball, One Piece y Naruto para PlayStation 2 ya también es un juego que se está coleccionando mucho y ese también viene en excelentes condiciones tenemos también un de Mento la versión de Haunting Ground americana en Japón se llama de Mento ese también ya es un una joya por ahí coleccionable que la versión americana está subiendo mucho de precio y la japonesa pues ahí va también también en excelentes condiciones nos llegaron Aiko y Shadow of the Colossus para PlayStation 3 estos a diferencia de la versión americana pues vienen separados la verdad es que el arte de estos dos juegos está muy padre personalmente me gustaron mucho para el que hay mucha gente que le encantan estos juegos en lo personal también ya sabemos que les va a encantar este tipo de detalles como por ejemplo el manual un cierto grupo de Colossus también tiene bastante arte un poquito de propaganda estos llegaron muy padres la verdad Haiko y Shadow of the Colossus un juego de peleas 2D tipo anime Place Blue la verdad no lo conozco mucho pero me han preguntado por él así que aquí está para quien me interese aquí está un Pokémon Gold y en Boy Color caja manual un poquito de propaganda y el cartucho para no retrasar mucho el video ahorita lo abrimos este le invitamos a abrir nos llegaron de Nintendo 64 The Legend of Zelda Ocarina of Time y Super Smash Bros en caja en manual en excelentes condiciones The Legend of Zelda Ocarina of Time también completa muchos de los coleccionistas pues lo que les gusta es que vengan con la mayor propaganda que sea posible pues como originalmente venía el juego en este caso viene con estos pequeños stickers manual y más propaganda por último nos llegó este accesorio ya un poquito coleccionable entre ustedes entre ustedes un pocket station el momento de recibir la batería ya no funcionaba se la acabo de cambiar y funciona perfectamente y podemos ver ahorita la tarjeta está vacía pero si es un artículo coleccionable por ahí si saben de alguien que esté buscándolo etiquetenlo en nuestro video en nuestra página acuérdense de Asian Geek Shop para que lo pueda adquirir vale pues es todo lo que nos llegó el día de hoy accesorios algunos videojuegos aquí está el Pokémon GOAL que no podía abrir pues bien amigos como ven llegaron bastantes artículos que ustedes pueden conseguir con nosotros se dice en Facebook recuerden que estos videos los hacemos para que ustedes conozcan la calidad de los artículos vamos a empezar a manejar accesorios como ahora fue el pocket station más adelante estaremos trayendo más si les gusta que traigamos este tipo de artículos o que hagamos reseñas un poquito más detalladas en cuanto a esos accesorios avísenos en los comentarios recuerden que todo lo que ven aquí lo pueden adquirir en nuestra página no se les olvide de estarnos siguiendo compartirlo nos vemos nos vemos aquí nos vemos